Con todo cariño, dedico este balse a mi querida madrecita. Loco por un amor, me alejé de tu lado, madrecita querida, cuánto te hice sufrir. Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios, de tus ojos que vertieron por darme mi existir. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores y que en tus oraciones me des tu bendición. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores y que en tus oraciones me des tu bendición. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida. Y que tu honda herida te pueda calmar. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida. Y que tu honda herida te pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en su noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre. Y no hay quien la compare en su noble misión. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida. Madrecita de mi vida. Y que tu honda herida te pueda calmar. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida. Y que tu honda herida te pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en su noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en su... Y que tu honda herida te pueda calmar. Loco por un amor me alejé de tu lado, madrecita querida, cuánto te hice sufrir. Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios, de tus ojos que vertieron por darme mi existir. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores y que en tus oraciones me des tu bendición. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores y que en tus oraciones me des tu bendición. Y que tu honda herida te pueda calmar. Madrecita de mi vida, y que tu honda herida te pueda calmar. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honda herida te pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en su noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en su noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en su noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en su noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en su noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en su noble misión.